Nadie ha probado que puedan contraerlo, pero los animales domésticos son las víctimas colaterales del coronavirus que ha causado pánico en China. Incluso, se han registrado casos de dueños de mascotas que las han abandonado por miedo a que transmitan la temida enfermedad. Lo que generó psicosis fue la entrevista de una experta del comité que investiga el coronavirus, quien dijo que los animales expuestos a focos epidémicos deberían ser puestos en cuarentena. Lo cierto es que la transmisión se produce únicamente entre miembros de una misma especie, por lo que los expertos descartan por el momento que el virus pueda asaltar a esos animales. En los últimos días, se han dado numerosos casos de abandono y testigos en redes sociales afirman que algunas personas han matado a sus mascotas, aunque ninguna institución oficial lo ha confirmado. La ciudad de Wuhan, epicentro del brote, se encuentra bajo una cuarentena desde el 23 de enero. Muchos dejaron a sus mascotas en casa con comida y agua suficiente para unos días con la intención de regresar pronto. Al no poder hacerlo, sus animales se han quedado atrapados en sus hogares sin los cuidados que necesitan. Varias asociaciones animalistas se han movilizado en un momento en el que nadie quiere salir a la calle para dar de comer y de beber a los animales o cuidar sus condiciones higiénicas. Hasta ahora, cerca de 70 voluntarios han ido a más de 500 casas, aunque en algunos casos han llegado demasiado tarde y encuentran a los animales sin vida. Los voluntarios han recibido solicitudes para cuidar a 3.000 mascotas, mientras que las autoridades no han marcado una fecha para el fin del cierre de la ciudad.